El Economista Televisión La Secretaría de Marina Armada de México informó que en Chiapas y Oaxaca, el equipo está integrado por 19 elementos, una unidad canina y una brigada médica. De manera paralela, los mandos navales pertenecientes a la 12ª Zona Naval Salinacruz, Oaxaca y 14ª Zona Naval Puerto Madero, Chiapas, se encuentran preparados y brindan apoyo de manera permanente a las familias afectadas. Con información e imágenes de Nelly Segura Granados, enviada Notimex. Nelly Segura Granados